Yo soy Eduard Cabarque y estoy escocinado con el día de hoy les voy a enseñar a preparar una receta de mi país Hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso, cremoso y exquisito arroz con leche colombiano Y para ello los ingredientes son los siguientes Canela Sal para equilibrar nuestros sabores Leche condensada Un litro de agua Un litro de leche entera Y un kilo de arroz Recordemos que por cada kilo de arroz o cada mil gramos de arroz Vamos a utilizar un litro de agua y un litro de leche Entonces el primer procedimiento es lavar nuestro arroz Ya aquí ya lo lavé Entonces el segundo procedimiento sería Sería agregar el litro de agua Luego agregamos una pizca de sal Seguido agregamos la canela Volvemos Esperamos a que el agua comience a hervir para agregar el arroz Ya que esté hirviendo el agua agregamos el arroz Revolvemos Y esperamos a que seque el arroz Para agregar la leche La leche condensada Y ya estará nuestro arroz con leche colombiano Y ya estará nuestro arroz con leche colombiano Vamos revolviendo Ya está secando el arroz Hay que estar meneando nuestro arroz Para que no se nos pegue Ya que haya secado un poco Agregamos la leche Revolvemos Y seguido agregamos la leche condensada Revolvemos Y ya esperamos a que todos nuestros líquidos reduzcan un poco Siempre hay que estar meneando nuestro arroz con leche Para que no se nos vaya a subir Y listo Ya especió nuestro arroz con leche Un arroz con leche muy cremoso Y procedemos a emplatar Y procedemos a emplatar Decoramos con unas uvas pasas Y con canela Eso es todo por hoy Recuerden que mi nombre es Eduard Cabarcas Que esto es Cocinando con Él No olviden de darle like Suscribirse en el botón rojo Que está aquí abajo Y aprendamos juntos Chao Hasta la próxima Chau 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 Chau